¡Hey que po gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker y pues bueno, sean bienvenidos a un video más aquí en esta actualización 1.16. Esta vez les traigo lo que sería un gameplay con lo que sería el nuevo vehículo Jet, el Western Besra, que se encuentra en Pegasus o en la página de Elias Travel con un costo de 1.150.000 dólares, ¿ok? Incluso es más barato que el helicóptero que vimos en el video anterior, el cual va a estar apareciendo por aquí en una parte de la pantalla para que lo vayan a ver si no lo han visto. Ahí tenemos un gameplay con lo que sería el nuevo helicóptero. Pues bueno, esta vez les tocó lo que sería este Jet, lo vamos a probar en el modo campaña. Como saben, si ustedes no lo quieren probar en modo online, si ustedes no tienen dinero para poderlo comprar en modo online, aquí en el modo campaña ustedes tienen lo que sería un hangar. Van a poder probar lo que serían todos los vehículos de este nuevo DLC y todos los DLCs que salgan totalmente gratis, ¿ok? Así que pues bueno, aquí estamos con lo que sería pues este nuevo Jet. Incluso tiene puntos a favor y tiene puntos en contra, ya que puntos en contra sería que pues que no puede disparar, que creo que nada más eso sería lo único malo de este vehículo, que no puede disparar durante, cuando tú estés con él no puede disparar, este vehículo no se puede disparar como cuando es con el Caza. Con el Caza tú puedes disparar y toda la cosa y puntos a favor que tiene este vehículo es que es muy rápido, es muy ágil, incluso puede llegar a ser más rápido que el Caza. No es necesario que vayas a la base militar para agarrar lo que sería un jet, incluso nada más tú llamando a Pegasus te van a llevar lo que sería tu avioncito al aeropuerto más cercano y lo vas a poder agarrar sin necesidad de pues ir a la base militar. Este avión incluso es para pues más que nada piruetas, ¿no? Para loops, para dar vueltas así, para andar por entre edificios y todo eso. Y pues prácticamente sería todo, ¿no? Sobre este nuevo vehículo que es el Jet Western Best Ram. Espero que les haya gustado, ya saben que si no tienen dinero para comprarlo lo pueden conseguir en modo campaña totalmente gratis, nada más tienen que pues tener obviamente un hangar y lo van a poder ir a buscar gratis. En modo online pues ya saben cuánto cuesta, $1,150,000.000. Y pues bueno, esto prácticamente sería todo, vamos a ver si podemos pasar por aquí. Vamos, se puede, se puede, se puede. ¡Oh! Ya morí. Pero bueno, espero que sea, ustedes saben que si les gustó pueden dejar su like para más videos así, para que no se pierdan ningún contenido sobre este nuevo DLC. Suscríbanse para que, pues, para que no se pierdan ningún de estos videos. Y pues prácticamente eso sería todo. Hasta la próxima. Adiós. Corre, 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 corre. Bye.